Hola mi gente, les ha hablado Siguillén. Para ganar hay que tener un buen equipo y jugar como un buen equipo. Tenemos un equipo para ser ganadores. Quédense en sus casas, no vamos a hacer nada en la calle. Vamos a ayudarnos unos con otros y así resolvemos este problema lo más pronto posible. Cuídense y quédense en sus casas. Gracias.